Hola, soy Valentina Campos, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Ibero Puebla. Actualmente estudia las formas en las que como sociedad hacemos uso de los bienes naturales y cómo generamos impactos que debemos visibilizar y estudiar para reducir. Esta investigación es realizada en colaboración con el Dr. Gregorio de la Vega Romero, del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, quien trabaja en el desarrollo de procesos biotecnológicos para la reutilización de materias primas del sector agrícola. Este proyecto propone la transformación de un residuo obtenido de la nixtamalización en ecomateriales, con la intención de, por un lado, bioremediar estos efluentes, eliminando líquidos o sólidos contaminantes, y, por otro, generar productos a partir de las características del biomaterial útiles para las necesidades de las poblaciones locales. Los resultados podrán verse en dos sentidos. Primero, en la reaplicación en los hogares de este proceso biotecnológico y, posteriormente, en un centro de acopio en la localidad que genere empleo, ingresos económicos y materiales biodegradables con diferentes usos. Consideramos muy importante acercarnos como universidad a la población para conocer, desde su voz, su contexto, necesidades y problemas, lo que da pie al diálogo entre investigadores y actores locales. A través del reconocimiento y recuperación de prácticas tradicionales, buscamos construir colectivamente respuestas sociales, ambientales, culturales y económicamente responsables. Los procesos de resiliencia se dan desde lo local, a partir de las capacidades y recursos que hay en los territorios, cuyo potencial de innovación se fortalece con los hallazgos científicos-tecnológicos que la universidad genera y pone a su disposición. El impacto del proyecto es múltiple y con diferentes temporalidades. En la dimensión ambiental, con la bioremediación del agua, eliminando la cal que daña el suelo, y con el desarrollo de materiales biodegradables, se favorece la reintegración de la materia al ecosistema y se disminuye la huella ecológica. Respecto a la dimensión económica, con la producción de materiales a partir de desechos que son revalorizables y que se pueden comercializar, se sustituye la compra de otros potencialmente contaminantes. En cuanto a lo social, la articulación de los integrantes del grupo doméstico en torno a un proceso biotecnológico ambientalmente benéfico puede generar ingresos o reducir el gasto de la familia en la compra de insumos, y culturalmente rescatando conocimientos y prácticas sobre el patrimonio bicultural. Gracias por ver el video.